China contraataca. El gobierno del gigante asiático acusó el martes a Estados Unidos de esconderse detrás de la retórica de un orden global basado en reglas para defender su propio comportamiento hegemónico y de intimidación. Esa fue su respuesta a las críticas de la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris contra Pekín por sus acciones en el disputado mar de China Meridional. Los acontecimientos actuales en Afganistán nos dicen claramente cuáles son las reglas y el orden del que habla Estados Unidos. Estados Unidos puede llevar a cabo una intervención militar sin sentido en un país soberano y no sentirse responsable del sufrimiento de la gente en ese país. Harris declaró horas antes en Singapur que Pekín continúa coaccionando, intimidando y reclamando la gran mayoría del mar de China Meridional. Pekín reclama la soberanía de casi todo ese mar por el que pasan miles de millones de dólares anuales en comercio marítimo, pese a que también se lo disputan cuatro países del sureste asiático y Taiwán en pleno aumento de las tensiones. El gobierno chino ha sido acusado de enviar a la zona equipo militar, entre ellos lanzamisiles, y de ignorar la decisión de un tribunal internacional de 2016 que declaró sin base su reclamo sobre la mayor parte de sus aguas.